¡Suscríbete al canal! ¿Eso qué es? ¡Yo no lo veo! ¡Yo es que no lo veo! ¿Eso es porque tienes un iPhone? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Disfrutaré de vuestro sufrimiento! ¡Suscríbete al canal! O esa estrella, que puedes derribar sus dos Se tendría que estar todo cubierto Cúbrese, cúbrese Cúbrese de dolor Oye, ya sigue Vale, sigue Os aplastaré Estrella No, para el otro lado Yo la abrazo Ahí va Romy 5, 4, 3, 2, 1 Cúbrese 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 No, no, no No, no, no No, no 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 Ni de amarillo Me hay una estrella Tiene de derribar 3 si puede Habría que limpiar, creo, de poderlo pone pincho A ver, le cuida mucho Bulls. Está bien, está bien. Ya ha recubrido, sí. Y nos separamos. Fuera. Ay, 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 perdón, perdón, perdón. Habrá que shockear ahora, atentos, las inmunidades. Atentos a tapar. Si sale en verde o mío. Naranja mío, naranja mío. Dos en verde. Yo, yo, yo. Fuera, fuera, de verde. Vale, toco a estrella. Esto es de pito. Vale. Os aplastaré. Está atrás algo. Me tiró de dispersión cuando llegan al charco y todo, así que. Ahora es el combo, ¿verdad? Sí. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cubrirse. Cinco. Cuatro. Tres. Bueno, es el Linkin se lo hay. Bueno. Tira. Tira. Tiradme algo. ¿Qué pasa en pronto? Te tengo, te tengo. Tienes Axe. Mira, le hemos tirado otro. Está. Hay que shockear en cinco, eh. El loro. Luna mío, aquí salen. Ojo a tapar. Dos en verde. Verde dos. Falta uno. Salud de aquí. En naranja no avisaron. Estaba solo. Se abrió el cubito tarde, pero... Esta estrella. Os aplastaré. Y uno solo. Defensivos. Defensivos. Cinco. Cuatro. Tres. Cubrirse, cubrirse. Hay un Ross. Tarde. Es el buen. Tres. Dos. Dale esfuerzo a este Brock. Sí, sí. Toma, hasta que te tengo. Fuera. Fuera. Deja el pincho que si no. Os aplastaré. Hay que shockear en diez. Tengo para shockear uno, ¿no? En cinco. No tengáis que farrar eso. Shockeo a naranja. Naranja mío. Llego a uno de mi. Trella en tres. Estrella. Estrella. Habría que limpiarlo. Poder hacer ya creo. Estrella, estrella. Estrella, estrella. Primero. Ayugura, se la hay. Tira el brazo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya se frío ahí. Cinco. Cuatro. Tres. Uno. Otro. Tres. 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 Vamos a ir. Muy bien. Buena chicos. Ufa. Buena. Buena. Quickistics. Contreras.